Sin ninguna duda este es uno de los vehículos más divertidos que he manejado porque tiene herencia deportiva, un motor de 3 cilindros que es el más potente dentro del mercado más de 250 caballos de potencia, tracción en las 4 ruedas y una transmisión manual de 6 velocidades y te hablo del Toyota Yaris GA, un vehículo generalista que tiene una herencia del realismo un auto con un enfoque realmente deportivo y que te puede sorprender y algo muy interesante es que no deja de ser un vehículo de volumen, un auto generalista tiene un nivel de seguridad sobresaliente y un buen nivel de equipamiento todo esto por menos de 800 mil pesos que cuesta si lo encuentras o si se vende más en México porque si, este es un verdadero hot hatch que está desarrollado a partir de un vehículo deportivo un auto de rally, por eso la robustez, el desarrollo, la buena entrega de potencia y principalmente la tracción en las 4 ruedas junto con la transmisión manual de 6 velocidades este Yaris GA está desarrollado a partir de una plataforma nueva de hecho es una combinación porque en la parte delantera hasta la mitad del vehículo con el motor, con la transmisión y con algunos otros componentes está basado en la plataforma del Yaris, de un vehículo subcompacto pero de la mitad por atrás es la plataforma del Corolla, un vehículo compacto por lo que tenemos una estructura adaptada para darnos un vehículo mucho más capaz y mucho más plantado al piso porque la parte de atrás al ser de un vehículo compacto es más ancha lo que te da mayor estabilidad en paso por curvas y un vehículo mucho más plantado y precisamente hablando de esto, el conjunto mecánico este video no es una crítica, únicamente es mi experiencia de manejo ya tuve la oportunidad de manejar este Yaris GA en la pista y es una verdadera bestia un auto rinconero que se mueve bastante bien por lo pequeñito que es por la buena relación peso-potencia, por la aceleración, por la transmisión, por todo pero ahora quise poner la prueba en mi día a día para ver qué tan civilizado es, qué tan cómodo es y si realmente cumple con un vehículo con esta dualidad será un auto con un enfoque realmente deportivo bastante divertido, pero un auto que puedas traer en tu día a día porque por el rango de precios puede ser una buena opción a compra si es que se vende más o si lo encuentras en el mercado de vehículos en nuevos entonces vayamos con esta prueba lo más interesante sin duda alguna es el conjunto mecánico lo que te decía al principio es un auto que se desarrolló a partir de un vehículo de carreras del rally, lo repito, del WRC por eso el GR, que es Gazoo Racing el departamento deportivo y el departamento de competitividad de Toyota fue puesto a prueba por ingenieros y pilotos para que la puesta a punto fuera la mejor y el desempeño realmente fuera lo que esperabas con este apellido GR y lo que espera la marca en un auto tan pequeño con tan buena relación peso-potencia y con un motor pequeño que podría escucharse pero realmente en el desempeño y en el día a día no es así debajo del cofre encontramos un motor de 3 cilindros 1.6 litros turbo cargado que entrega 257 caballos de potencia y 266 libras-pie de torque y se acopla únicamente a una transmisión manual de 6 velocidades y la tracción es en las 4 ruedas es un all-wheel drive que tiene una diferente configuración porque en el modo normal de manejo tiene una distribución de pesos 60 adelante y 40 atrás en el modo sport son 70 adelante y 30% atrás y en el modo track es 50 adelante y 50 en la parte de atrás es un vehículo muy bien equilibrado y que si cambian los modos de manejo al normal, al track o al sport realmente sientes un peso diferente en la dirección y sientes un vehículo más reactivo principalmente por la entrega de potencia y la configuración mecánica pero este auto no podrá ser tan divertido sin la transmisión manual de 6 velocidades es una transmisión bastante precisa que está en una buena postura y que además tiene las relaciones muy cortas lo que nos da realmente una sensación deportiva y que también lo puedes llevar hasta las 7000 revoluciones casi como lo voy a hacer aquí en una situación controlada meto segunda 5000, 6000 7000 revoluciones y cambiamos y no sientes o se escucha que el motor esté pidiendo a gritos un cambio de velocidad y sigues teniendo una buena entrega de potencia el turbo está configurado para reaccionar arriba de las 3000-3500 revoluciones por minuto pero una vez que lo alcanza si te entrega la potencia es un vehículo bestial y un vehículo muy reactivo que no deja de empujar en todo momento creo que este le ayuda mucho además de la transmisión manual de 6 velocidades la relación peso-potencia el Yaris GR pesa apenas 1310 kilogramos en vacío por lo que cada caballo de potencia de los 257 que tiene únicamente arrastra 5 kilogramos con esto tenemos un auto que en cuanto le pides aceleración te la va a entregar en cuanto cambias de marcha descendente tienes esa buena entrega de potencia la acumulación del turbo y un auto que se mueve bastante bien que es muy ágil y que en algunos momentos sentirás que te faltan manos por la rápida entrega de potencia dependiendo claro donde lo manejes debo decirte y creo que con esto que te estoy contando lo podrás notar que es un vehículo que disfruté muchísimo y lo disfruté más en la pista claro sí pero aquí me di cuenta realmente de la puesta a punto y de la configuración mecánica también me sorprendió mucho y me gustó que si es un vehículo civilizado hasta cierto punto porque si bien es cierto es un vehículo desarrollado principalmente para circuitos, para la velocidad para ser un auto muy deportivo y muy divertido lo puedes traer en tu día a día si lo pasamos al modo normal principalmente cambia la relación de pesos lo repito 60 adelante y 40 en la parte de atrás para tener un vehículo muy cómodo pero la puesta a punto de la dirección y la suspensión si bien son deportivas no son tan incómodas como podrás pensarlo no es una tabla como si lo encontrábamos en un Fiesta ST que anteriormente se vendía en México es un auto cómodo que absorbe lo que pasa en el camino y lo transmite mucho sí, sin duda alguna pero no sientes que está afectando la suspensión o no sientes que algo se vaya a romper cuando pasas por un bache por alguna imperfección o te llegas a meter a uno que otro hoyo que puede pasar en la ciudad de México sí, tienes que ser un poquito cuidadoso por el rin de 18 pulgadas pero en términos generales debo decirlo es un vehículo cómodo tampoco es tan chaparro puedes pasar algunos topes principalmente aquí en la ciudad de México que algunos son bastante altos pero como lo estás viendo ahorita voy a una calle para llegar a una vía rápida y está llena de imperfecciones y uno que otro bache y si bien es cierto brincamos poquito no es tan duro y no es tan incómodo por lo que te puedo decir con total seguridad es un vehículo muy cómodo que vas a disfrutar en todo momento y con la dirección pasa lo mismo es una dirección muy precisa que donde tú apuntes el vehículo va a ir y principalmente es por todo el conjunto motriz por la buena estructura porque está más reforzada tiene más puntos de soldadura y porque también tenemos lo repito unas dimensiones bastante pequeñas es un auto que mide menos de 4 metros de largo y es bastante angosto a pesar de que tiene un body kit para ser más funcional aerodinámicamente es un vehículo que se puede mover bastante bien por donde quieras y que si quieres divertirte como aquí lo voy a hacer acelerando te va a dar esta diversión en todo momento creo que le falta un poquito nada más de sonido en los escapes porque si tienes una herencia del rally si tienes una herencia deportiva y un motor al cual le puedes sacar un poquito más me hubiera gustado no tener sonido falso por las ventilas o por el sistema de audio sino tener un escape quizá un poquito más ruidoso para que acentuara las sensaciones deportivas siempre que lo estés manejando y en los demás apartados sigue siendo un Toyota y lo digo en el mejor sentido de las palabras ¿por qué? al ser un vehículo generalista de volumen con un precio todavía accesible encontramos un nivel de seguridad sobresaliente con una buena estructura que ya lo dije está más reforzada para ser más segura y que se maneje mejor pero además tiene 6 bolsas de aire todos los asistentes electrónicos más importantes discúlpeme que buena entrega de potencia y además asistentes preventivos de accidentes es decir seguridad activa se frena solo tiene mantenimiento de carril luces altas automáticas y control crucero dinámico con esto es de los hot hatches más seguros que te puedes encontrar en el mercado aunque en México es de los pocos que puedes comprar en el equipamiento es un vehículo que te ofrece lo básico es cierto quizá por el rango de precios le falte porque encontramos por el exterior una muy buena tecnología de iluminación pero no tenemos ningún asistente de estacionamiento ni sensores traseros ni sensores delanteros y mucho menos una cámara de reversa cosa que si bien podrás decir es un vehículo muy pequeño es un auto deportivo no le hace falta créeme que te acostumbras y que en tu día a día será mejor tener una cámara o sensores a pegarle a la fascia y pagar una reparación o dañar tu vehículo aquí al interior si es un vehículo más completo encontramos un panel de instrumentos con una pantalla al centro que realmente tiene mucha información del auto fuerzas G presión del turbo temperatura del aceite entre otros más un volante forrado en piel multifunciones con un buen agarre un head up display que también tiene mucha información y que le sacarás mucho provecho principalmente por el tacómetro o las contrarrevoluciones como tú le quieras decir una pantalla que es aftermarket no es la misma que se vende por ejemplo en Europa u otros mercados y lo hicieron para abaratar costos aquí en México tiene compatibilidad con los teléfonos aunque la calidad de la resolución y la interfaz no es la mejor y tampoco la vista porque cuando le da el sol prácticamente no ves nada debajo aire acondicionado automático de doble zona y un puerto USB que está arriba por lo cual si conectas un teléfono el cable va a estar colgando debajo una toma de corriente de 12 volts los modos de manejo la palanca de velocidades y freno de mano mecánico no encontramos un descanso de brazos únicamente portavasos y espejo retrovisor electrocrómico y aunque si es cierto le puede faltar equipamiento créeme que justifica su rango de precios y no buscarás equipamiento con este conjunto mecánico y todas las sensaciones tras el volante y en la calidad es cierto encontramos muchos materiales rígidos pero cuando hagas esto créeme que se te va a olvidar porque te vas a divertir en todo momento los materiales son rígidos en las puertas tablero y en la parte baja pero encontramos alcántara e insertos tipo aluminio que le caen bien sí y que acentúan este enfoque deportivo además de que los asientos son bastante cómodos tienen muy buena sujeción en el lateral en las piernas y claro que ambos son de ajuste mecánico me gusta mucho sí porque le da un enfoque más purista más deportivo aunque hay personas a las que no les encantan y que si estás muy gordito pues te va a sobrar algo de carne y quizá no vayas tan cómodo y en términos generales como lo dije al principio este video no es una crítica únicamente fue mi experiencia de manejo quedé muy sorprendido con este Yaris GR ya lo había hecho cuando lo manejé en la pista pero tenerlo durante una semana completa y traerlo como tú quieras donde tú quieras de una perspectiva diferente de lo que te entrega y realmente de la configuración de este auto es un vehículo deportivo realmente tiene homologación de la FIA R5 en algunos países y dependiendo de las configuraciones pero creo que realmente la puesta a punto mecánica los insertos que tenemos de fibra de carbono en el techo la estructura que es una aleación de materiales de aluminio de fibra de carbono el motor la buena entrega de potencia la configuración del turbo la transmisión manual de 6 velocidades la tracción de las 4 ruedas la relación peso-potencia el rango de precios y todo lo que te ofrece es un auto que creo que es para muchos consumidores que busquen esto que busquen mucha diversión que busquen un precio de venta bajo pero sobre todo un vehículo que sea raro de ver un vehículo difícil de comprar que quizás no sea el más escandaloso pero que va a llamar la atención por el diseño una vez que lo manejes y que créeme que lo vas a explotar en todo momento ¿qué te podría decir? si lo encuentras en el mercado de vehículos seminuevos cómpralo no lo dudes más no lo pinches más porque llegaron unidades limitadas a México en una primera parte llegaron 300 vehículos y posteriormente se abrió la venta pero sigue siendo un auto muy limitado un auto escaso y que no sabemos cómo está la producción y los planes a futuro de ventas en México realmente me gustó muchísimo como ya pudiste verlo y muy sinceramente si encontrara un Yari GR en un rango de precios interesante sería un vehículo que sí me compraría por todo lo que te ofrece por lo que te va a dar y por qué esta diversión pocos vehículos en este rango de precios te van a dar en el mercado mexicano consideralo únicamente todo mi comentario como referencia es lo que yo haría si lo encontrara quizá como vehículo nuevo e igual como vehículo seminuevo si conociera un poquito de su historia y cómo lo tratara pero al final quiero que me dejes en los comentarios qué piensas de este Yaris GR si lo comprarías si tuvieras la oportunidad o por 800 mil pesos te irías por otro vehículo quizá otro segmento o sencillamente tu opinión de este auto que créeme que va a ser creo que icónico de la marca por lo que ofrece por el rango de precios y todo lo que busca darte déjame todo en los comentarios no olvides suscribirte dejarme tu like y nos vemos muy pronto en un nuevo video